Hola, ¿qué estás cocinando hoy? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, mirá. Hoy estoy cocinando pollo a la olla. ¿Para cuántas personas es? Acá son aproximadamente para tres personas. ¿Cómo lo preparaste el pollo? ¿Qué tiene? ¿Qué pollo es? ¿Qué parte? Sí, muslo, pata, muslo. Y le sacamos toda la piel y la grasa que tengo, ¿no? O sea, sin piel. Sin piel y sin grasa. ¿Está trozado? Está todo trozado, sí. Está rociado. ¿Y ahora qué hay que...? Bueno, se pica cebollitas. Mejor las cebollitas dulces, las chiquititas. ¿Sí? Se cortan bien chiquititas, chiquititas en pluma. Diría yo en plumita. Y, bueno, se pone la olla. La olla, el aceite. O sea, la olla esa ahora, ¿qué tiene? No, ahora no, pero... ¿Pero qué tiene ahora? ¿Tiene el pollo y qué más? Ahora tiene el pollo, la cebolla y un morroncito rojo. Ah, ¿y el aceite no? Sí, obviamente. Sí, un poquito de aceite, sí. ¿Y sal tiene? Ya le puse sal, sí. Ah. Pero no hay que ponerle mucha sal, hay que dar poquito. ¿Y el fuego? El fuego también lento. ¿Lento? Sí. Bueno, luego de un tiempito, aproximadamente 15 minutos, se da vuelta cada pollito, cada trocito. O sea, hay que estar ahí mirándolo. Sí, sí, constantemente. ¿Y eso qué? ¿Con una palita de madera? ¿Esto es una palita de madera, sí o no? Bueno, no se puede usarlo de este tipo de elemento. Bueno, ¿y acá en estos platos que están acá, qué hay? Estos platos tengo ya, preparadito. ¿Este de acá, el primero de todo de arriba, qué es? ¿Este? No, este, mirá. Estas son papitas. ¿Eso son papitas cortadas? Claro, para que la salsita que quede quede espesita. Ah, ¿pero la papa no tarda mucho? No, no, pero por eso se le pone el final casi. Ah, claro, para que haga más rápido. Sí. ¿Y esto después sigue? Acá tenemos este zapallo, calabaza. Ah, también cortado en trocitos todo. También en trocitos, sí. ¿Y eso es tomate? Y esto es tomate, fundamental. Ah, ¿eso le va a dar el jugo? Claro. Y después, bueno, las especies. Ah. Le ponemos un poquito de todo acá. Bueno, ¿eh? El laurel. Sí. A ver qué tengo acá. Un poco de pimentón. Laurel y pimentón fundamentalmente. Ah, y ajo. Ajo en polvo. O sea, le ponemos un laurelcito, una hoja. ¿Está? Así. ¿Cuándo no alcanza? Luego, pimentón. Y... Ajo en polvo, señor. Un poquito así. Repetime, ¿el fuego o cómo estaba? Lento. Lento, favor. Tiene que ser lento, sí, sí, sí. Porque si no se quema la olla, fundamentalmente. Y la... ¿Cómo se llama? El... La cebolla. Y la cebolla no se tiene que quemar. Claro. Es blanquearla. Se blanquea. A ver, vamos a ver un poquito. Sí. Ahí está hirriendo ya un poquito. Un poquito de aire. Sí, sí. Los pollitos trozados. Ya tienen color, me parece, ¿no? No, es el morrón. Sí, sí, es el morrón. No, ahora le voy a empezar a dar color. ¿Eh? Así que... Y ya con esto acá. Luego se le tira. Bueno, esto sería el... El morrón, a ver. Este... Ahí está. Y este es... Bueno, luego volveré. Ahora, yo ya le voy a tirar las papas y el zapallito. El zapallo, la calabaza, por lo mejor. ¿No? Ahí. Y luego el tomate. Y para que no se seque, en el caso de que se llegara a secar o faltara un poco de líquido, se le va poniendo agua más bien caliente, ¿no? Ah, entonces preparamos agua caliente. Agua caliente ya lo tengo acá. A ver. En este frasco acá, que lo tengo. Ah, ¿eso está caliente? Eso está caliente. Es como cuando vos ves que se va quedando como sin líquido. Te pongo líquido. Le agregás líquido. Bueno. Entonces ahora le echás... Ahora le echo la papa. La papa, a ver. Sí. Muy bien. Lo distribuyo así. Porque la papa espesa un poco la salsita. Porque esto en realidad le va a quedar más salsita. Ah. La papa absorbe, digamos. Absorbe, sí. O sea que ahí le va a faltar líquido después. Claro. Por eso también está el tomate. El tomate, exacto. Pero además de absorber, le hace un común al midón. Porque la papa tiene al midón. Entonces la salsita va a salir espesa. Bien. Ahí está. Ahora le pongo la calabacita. Bien. Bien. Y vamos a mezclar un poquito. La cacerola, ahí veo que es una cacerola normal. No hace falta nada especial. No, 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 no. Claro, mientras que... Es una olla que no se pegue, obviamente. Sí. O sea, pero esa es una de acero liviano. Un acero liviano, sí. Podría haber sido alguna de tefló mejor. Podría ser, sí, mucho mejor. Pero bueno, con este igual se puede. Siempre que esté uno atento, ¿no? Claro, hay que estar... No es para dejarlo irse. No, no. Es como estar ahí atrás. Exacto. Hay que estar atento constantemente. Bueno, ¿ves? Ahora lo vamos a dejar unos minutos. Sí. Y le voy a poner un poquito más de sal, pero muy poquito. ¿Es gruesa o cómo? Es gruesa, sí. Ah, gruesa. Sí, sí. Lo que sí hay que destruirlo de una manera así como lluvia. Sí. Bueno, ahora lo voy a tapar un rato. Y luego le pongo el tomate. Más o menos, ¿qué vas a esperar? ¿Qué tenés que ver? Para que se mezcle todo el jugo con las papitas y las calaballas. Y el condimento que le acabo de poner. ¿Cuánto decís que puede llegar a tardar hasta ponerle...? Diez minutos. Diez minutos. Bueno, ahora diez minutos volvemos. Sí, pero igual hay que estar atento. Sí. Sí. Bueno, muy bien. Hola, nuevamente acá pasaron los diez minutos. Bueno, ahora le vamos a colocar el tomate. ¿No? El tomate está todo así, un trozadito, un pequeñito. Así muy pequeñita, ¿no? Digamos, para que pueda salsearse mejor. Ah, perdón. Bueno, ahora tiramos el tomate. Bastante tomate. ¿Cuántos tomates eran? Eran tres tomates grandes. No, muy grandes, un tamaño mediano. Entonces, más o menos, decime de vuelta los ingredientes. ¿Cuánto de pollo hay ahí? Y acá de pollo tenemos un poco más de kilos, kilos y cuarto, más o menos. Después, ¿qué más era? Morrones, ¿cuántos? Medio morrón. Medio morrón. Sí. Después... Cebollita, le puse la cebolla dulce, cinco medianas. ¿Cinco chiquititas? ¿Cinco medianitas? Sí, cinco medianitas, sí. O sea, bastante cebolla. Sí, bastante cebolla, porque le da un rico sabor. ¿Qué me falta? La calabaza. La calabaza, dos papitas chiquitas y media calabacita. ¿La calabaza para qué se usa más, sobre todo? Para darle color. O sea, le va a dar un color que sea más atractivo también a la vista, ¿no? Así es. Y el gusto, ¿no? Obviamente. Sí, el gusto. Después, las especies a gusto. Las especies a gusto, sí. Sí. Yo le puse ajo molido. Sí. Le puse un poquito de... ¿Cómo se llama eso rojo? ¿Pimentón? El pimentón rojo le puse un poco. Sí, para mí tampoco. Bueno, y sal le puse para esto. Salveza uso yo, ¿eh? Siempre salve gruesa. Sí, salveza, sí. Bueno, ahora lo vamos a revolver un poquito y ya lo dejamos descansar y que se vaya cocinando lentamente. Es fundamental. Para que se vaya la... Es decir, la salsa tiene que espesarse un poquito, no muy jugoso, ¿no? A ver cómo quedó. ¿Me la ves? Mirá. Sí, tiene un lindo color. Sí, mirá. Los colores son fundamentales. Y después, ¿el pollo cómo queda? Digamos, queda muy... O sea, como... Al gusto, ¿cómo es? ¿Queda durito o queda muy desmenuzado? No, no. Justo. Queda justo. Sí. Ni durito ni muy... No se deshace. No se deshace. Queda entera, sí. Queda enterita cada para que le pueda servir bien las comensales. Porque si se deshace es como que no tiene grasa. Entonces, este, no. Queda perfecto. ¿Ves? Mirá. Queda enterito todo. Sí. Queda todo enterito. Bueno, ahora ya lo dejamos, lo tapamos. Ahora le podríamos subir un poquito más. Le vas a subir un poco más. Sí, lo subo un poquito más. ¿Para qué? Y este último tramo que son cinco minutos más. No, lo dejamos diez minutos más. Diez minutos más. Sí. Y le ponemos, ¿ya le pusiste agua? No, no. No, porque ahora tiene, con el tomate, tiene bastante agua. Con el tomate hizo mucha agua. Claro, ¿ves? O sea, solo si vemos que se está como quedando sin agua. Exacto. Si vemos... Que no hace falta... Mientras esté por la mitad, digamos. Sí. Mientras esté por la mitad, está bien. Está bien. Pero si no se seca, digamos, no hace falta. Lo dejamos con esa salsa. Sí, ahí está. Bueno, entonces esperamos diez minutos y nos servimos y vemos cómo queda. Exacto. Diez minutos. Bueno, retomamos nuevamente. Ya pasaron media hora y ya el pollo a la olla está lista. Ahora, como quedó bastante líquido, no hace falta agregarle nada, ¿sí? Lo que sí, a sugerencia, como quedó caldoso, pero con un color espectacular que le dio la calabaza, ¿no? Se puede servir con arroz o con fideos, lo que a usted más le guste. O sea, que se puede acompañar el arroz. Se puede acompañar, sí. Arroz blanco solo. Sí. O sea, el arroz lo hacemos sin ningún ingrediente. No, sino que... Arroz, porque esto ya le va a dar el color. Exacto. Se le pone la salsa esta sobre el arroz, obviamente con la porción de pollo que le corresponda. O los fideos también, lo mismo. Bueno, espero que le haya... ¿Me podés mostrar cómo queda? Ah, sí, sí, sí. Un plato, ¿cómo sería? Y un plato sería esta. A ver. Esta sería la porción para una persona. Sí. Y como le decía, esta es salsa. Como una patita y muslo. Claro, una patita y muslo. Y la salsa. Y la salsa esta se le puede agregar arroz o... ¿Y cómo está? A ver, probalo. Está alquicita. ¿Vale? Un sabor... Está justo, justo de sal y un aroma riquísimo. Bueno, entonces nos despedimos con esta receta que se llama... Pollo al horno... A la cacerola. Bueno, sí, a la cacerola, perdón. Perdón. También hago cosas al horno, entonces no se confunde. Es pollo a la cacerola a la fidencia. Muy bien. Bueno, muchas gracias. La próxima nos vemos con un sabroso... Te voy a preparar, ¿no? Un caldo de verdura, pero especial. Bueno. No el caldo de verdura que conocemos como... Así que nos vemos en la próxima. Chau, chau. Gracias.